Llevamos muchos años demostrando que era mentira eso de que no se podía cambiar las cosas, que era mentira eso de que no se podía gobernar en Aragón, que era mentira que no se podía hacer distinto y pasito a pasito llevamos mucho tiempo demostrando que se pueden hacer las cosas de otra manera. Gracias también Ione por tu paso decidido y valiente y gracias por preservar y ponerte al frente de la única herramienta que tiene la gente corriente para defenderse, esa gente que no tiene grandes apellidos ni grandes empresas detrás que les apoyen y gracias además por hacerlo recuperando lo que a todas nos llevó aquí y es esa fuerza para no conformarnos, para salir asumiendo que queremos ser el próximo partido que lidere las fuerzas progresistas en nuestro país y esperando hacerlo de la mano de Yolanda Díaz como la futura presidenta de nuestro país y además hacerlo de una forma feminista, liderando desde el diálogo, desde la escucha, desde el trabajo en equipo, desde el compañerismo, estoy segura y siempre he creído que juntas somos más fuertes y creo que de este proceso vamos a salir juntas y mucho más reforzadas. Durante esta campaña seguro que todos habéis oído repetir muchas veces y a mí me encanta que es algo que se dice en todos los actos y es que si algo nos ha llevado hasta aquí es haber elegido siempre el camino difícil pero correcto y eso me encanta porque es cierto que hemos tenido muchos momentos difíciles en el partido donde los poderes, donde los medios nos decían por aquí que era el camino más rápido pero probablemente el más impotente y sin embargo nuestra gente ha sabido decir no, vamos a elegir el camino difícil pero el que merezca la pena y a mí cuando lo contabais me venía a la cabeza el ejemplo de Aragón aquí tuvimos una configuración de gobierno difícil, muy difícil pero es que la alternativa es que gobernara Vox y por lo tanto supimos elegir el camino difícil a veces complicado también para explicar pero que dos años después ha demostrado y después de una crisis difícil que esas decisiones complicadas merecen la pena y nos llevan a poder seguir defendiendo a la gente. Este gobierno que teníamos aquí le auguraron muy poquita vida nos decían que en tres o cuatro días aquello reventaría por los aires y en la crisis más difícil cuando hemos visto que eran precisamente los gobiernos de derechas los que reventaban por los aires y que aquí podíamos priorizar las políticas para la gente no dejar a nadie atrás, priorizar la salud, dar ayudas a autónomos pymes lo hemos hecho siempre teniendo como referencia el gobierno de coalición en el que estáis y en el que os estáis dejando la piel porque nuestras ministras y nuestros ministros han sabido decir y demostrar con hechos que es lo más valioso en política que la crisis anterior fue una estafa y fue fruto de decisiones políticas que en vez de despedirse podían hacer ERTEs que se podía legislar para que a nadie lo echaran estando de baja que se podía ayudar a la universidad y dar más becas y no expulsar a todo el talento de nuestro país que se podía defender a los menores que se podía defender a las mujeres y a los más vulnerables incluso en los momentos más complicados por eso ya no tenemos que ir gritando si se puede solo tenemos que enseñar todo lo que se ha hecho para decir ¿veis? si se podía y se podía por el camino difícil que es el que vosotros y vosotras nos animáis siempre a seguir compañeros, compañeras de la candidatura Ione, Irene, Isa, Sofía es un honor para mí acompañaros en esta nueva etapa es un orgullo seguir pedaleando pasito a pasito para llevar el país a ese lugar al que deseamos decía Gardel que 20 años no son nada pues 10 años de las plazas a los gobiernos son un suspiro nos queda todo por andar nos queda todo por seguir conquistando por seguir peleando esto solo es el comienzo y además vamos a hombros de lo mejor que tiene nuestro país que es a su gente a vosotros a los militantes a los inscritos a los círculos a los que cuando han sido momentos muy complicados habéis estado ahí dando el aliento para que siguiéramos adelante vamos a hombros de gigantes así que creo que lo mejor está por venir que estamos para crecer muchas gracias Ione por este paso y a disfrutar que hoy ya estamos acabando la campaña y vamos a disfrutarlo seguro pero